Desde que estoy a tu lado, no sé concentrarme Pero no sé las horas, no sé dónde voy Cuando me ven mis amigos, suelen preguntarme ¿Qué es lo que pasó conmigo? No saben quién soy Ya les voy a contar que muero por verte Qué grande es mi suerte El gusto tiene que saber ser el horror a esta pasión Hay que decirlo de frente y a este mundo le surge para nuestro amor Estoy a tu lado, que muero por verte Qué grande es mi suerte Ya estás algunos que tienen mi vida Que mi amor se ve Nada me cuenta la gente Lo nuestro tiene que saber ser el horror a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le surge Que se sepa nuestro amor Nada me cuenta la gente Lo nuestro tiene que saber ser el horror a esta pasión Hay que decirlo de frente Que a este mundo le surge Que se sepa nuestro amor No sé